El Dr. Miranda marcó una era en nuestro cantón. Junto a su fiel compañera Toña Iris, vieron como muchas generaciones pasaron por ese consultorio. Este martes 29 de agosto, en Tras la Huellas Telehistoria, su hija Jennifer recordará grandes pasajes sobre sus padres. Bueno, yo quiero empezar porque la vida de mi papá fue una vida de mucho sacrificio, pero sobre todo mucho amor, porque papá nunca pensó como en hacer dinero. Su profesión no fue para eso. Cuando mis papás se casaron, ambos tenían 18 años y papá no había salido ni de quinto año, imagínense. Entonces papá consiguió un trabajo, se casaron, mi abuelo le dio una casita por parte de padre y le dio una casita y entonces se fueron a vivir ambos ahí. Doña Jennifer recuerda muy bien la gran mancuerna que hizo su papá y su mamá. Y era la que lo controlaba, ¿verdad? Porque mamá entretenía, porque mi papá se metía al consultorio y entré a hablar con el paciente y le daban, a él le encantaba, ¿verdad? Entonces mi mamá, Hugo, porque ya habían pacientes ahí esperando, ¿verdad? Y mamá los entretenía con la tele, les hablaba de esto, les ponía revistas, aquello. Mamá le alistaba los guantes, mamá se metía al esto y le ayudaba adentro, le alistaba el consultorio. Yo una vez a la semana iba y hacía una barrida total para que estuviera limpio y perfecto. Las medicinas, era mi mamá las que las clasificaba, las que las ordenaba, la que todo. Entonces mamá era, ya le digo, si papá se atrasaba un poquito en llegar, porque andaba haciendo mandadillos que él decía, entonces mamá ya de una vez estaban poniéndole orden, ¿verdad? Y aquí están los pacientes, o papá se cría y pasa, ya, usted no me avisó con tiempo y ya tenemos pacientes apuntados. Entonces siempre fue como la responsable, los dos. Inclusive mamá, mi mamá no sacó el bachillerato hasta que tenía como 35 años. Mamá sacó el bachillerato por madurez y después entró a la una y se graduó como profesora de estudios sociales. Los recuerdos viven en la mente de aquel San Isidro de antaño. Estudié en el Liceo UNESCO en la 12 de marzo, iba al Rancho Grande, al Antiguo, ¿verdad? Cuando no habían confites en este, o sea, me acuerdo que lo único que uno compraba era unas chinchitas con un caballito o algo, ¿se acuerda? Un juguetito y un montón de pinolillos. Que no se atragantaba con el bendito pinolillo, pero yo, yo iba de la casa mía, todos los días iba a la cuadra. Ahí exactamente donde estaba el antiguo amac, ¿verdad? O el consejo de producción, estaba la, lo de ponerle esos, a los caballos. Sí, 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 del señor Bermúdez. Sí, bueno, yo iba y eso tenía como unas rejas, entonces yo me paraba ahí a ver cómo hacían el trabajo. Tras las huellas de la historia, este martes 29 de agosto a las 8 de la noche y el sábado 2 de septiembre a las 11 de la mañana, por Televisora del Sur.